No, no, Rey Esqueleto Eso sí que tiene mucho poder, ¿eh? Yo quiero ese palo, ¿eh? Cuando los mates no te acerques, sabes que adropea a ti, a veces que me robes todo O te robes yo todo en ti Pues mátalo rápido, mátalo rápido Yo hago aquí de tanque Bueno, ya, le meto a la de esto, ¿eh? Esta es nivel... Es nivel difícil esta, ¿eh? La isla esta de... A ver qué tal Buah, ha sido la nieve esta Hostia, pues espérate, voy a pillar la quest, que creo que tenía una Pues... Se llama... ¿Es montaña? La que es fortaleza, tío ¿Se llama montaña la que estás ahora? Oscurcima fortaleza ¿Eh? Oscurcima fortaleza se llama No sé, está mal traducido, tío Voy a poner aquí montaña, por si acaso, que es la nieve que tengo ahí No sé, mírame en amigos, a ver cómo se llama Bodega de la tempestad Bodega de la tempestad Pues eso Y Pope está en Castillo del Meteorito Madre mía Voy matando a los lobitos estos Si, yo creo que estaría bien ¿Cómo es que las flechas sean del color de la madera, tío? Las flechas azules, tío No... Uy, lo que se ha tirado al agua, tío No le voy, lol Cuatro mil flechas para matarlo, ¿sabes? ¿Ya te queda ahí, Karuk? ¿Hm? ¿Qué te queda ahí, Karuk? Coño, qué guapa la... ¿Y la de salechande la has sacado, cabrón? La que te he dicho de... de Tv... Mira cómo reviento los bloques Pero... Ah, porque te lo han dado en... En... Cuatro mil flechas ¿Cómo coño subimos aquí arriba, tío? Hay que meter bloques aquí, ¿no? Pues así, un juego de... Un juego de cubos que hay que poner cubos Mira, es que yo ni eso Me meto por aquí y ya está A ver, tío Encima no me voy a dejar poner cubos Hay que subir el bloques Y ahora como subes, listo Que me muere usted tú, eh No, no puse el bloques, espérate De aquí Quita collos No me deja meter cubos, tío ¿Por qué no me deja meter? ¿Construir, tío? ¿O estoy construyendo? Eres tonto Ah, si estoy construyendo Lo que se pinta... Mierda, lo hubo puesto donde no era La cabrón más fácil Ah, no Se pinta de color blanco por la nieve instantánea, tú Cripa Ahora... Destruimos... Yo pillaría bloques de nieve Si quieres decorar un poco tu isla, eh Con... con nieve ¿Qué? Que pilles bloques de nieve Para decorar la isla ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Has fallado, tío! Eres malísimo Es súper lento el ataque, tío Voy a pillar madera esta Que seguro que es de diferente color Bueno, vamos a la fortaleza, tío, ven ¿Qué madera es esta? La normal, ¿no? Es... Es... Es normal Ah, sí, es normal Madera terrenal Terrenal, sí Vamos a la fortaleza, tú Entramos por aquí mismo, ¿qué? Coño Estomantado, tío Tengo que matar esqueletos Coño, un boss, tío, tío Un boss, un bicho de estos más niveles Sácalo aquí, sácalo aquí Bueno, mira... Eh, lo que bueno de la hacha es que es que puedo hacer barridos ¿Aquí? Eh... Pego en área Oh puta... Ah... Ven a por mí ¿Cómo reviento? Tío, sé que hay, tío Esqueletos, tío Hay cincuenta mil Espérate que hay dos más por aquí, eh Eh, a dual... Yo creo que a dual meto más, eh Tío, hay cincuenta mil esqueletos A dual meto más, eh Con dos espadas metes más Bastante más rápido Voy a coger las flechas para no tener que ir agarrando Hay cofres aquí, lo que están arriba, creo Tengo aquí más esqueletos, tío Tengo un cofre Otro cofre Vamooo Hay dos cofres más que lo metemos Pero aquí hay cincuenta esqueletos abajo Me has abandonado, tío Ah, pues lo que mola es que tenía una misión de... Si, yo tengo que meter esqueletos, creo Diez Ah Ah Ayuda ahí, Karuk ¿Qué haces por bloquearme? ¿Pero qué haces con el arco? ¿Por qué? Porque les meto más, creo ¿Cómo meten más con arcos que con dual? Eh, no, te voy con la cimitarra y la antorcha, tío No tiene ninguna espada ¿Me pongo dos espadas mejor o qué? Ay, las dos espadas me tienen que flipas, tío Tío, hay que menos espadas Tío, si tiras derecha, tiras derecha todo el rato, ¿no? Sí, o hacer combos Depende de cómo lo quieras cargar Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Vamos por aquí? Mira, aquí hay otro cofre, pero está arriba, creo Hay que subir Fíjate que aquí ven más bichos Yo quiero romper cajas fáciles de dinero Mira, hay un cofre aquí Un esto ¿Tú tú tú tú? Que este tiene una calavera con una estrella en la cabeza, loco Hola ¿Has escuchado eso de música? Ah, es que este es mago Ah, no, rey esqueleto Bueno, eso sí que tiene mucho poder, ¿eh? Este, yo quiero ser malo, eh cuando los mate que te acerques a arca dropea a ti no es de una ropa de juego porque te rollo todo el disco pues matalo rápido, matalo rápido yo hago aquí de tanque yo te voy a ir disparando con la flecha va por mi eh, le caigo mal eh te vengo de la vida chaval dios que usted lo has metido no? no, muerto, muerto que de cosas? solo dinero? no, no he atropeado cosas azules me ha parecido me ha cogido una ah, pues lo he soñado entonces tío la luz azul creo que se lo más en el iluminio tío una espada, poco común por si la quieres hostia, 1000 de dinero, un pico de estos tochos marca de la montaña tu marca de la montaña y una isla matalo, pide la espada esta no, no, no salga aun he pillado el cofre he pillado el cofre escritura de inicio marca de la montaña ultrarar y 1500 de pasta eso esta es una quest la marca de la montaña creo me suena un monton no, no tengo juego no se si, marcos de bravery eh, la tengo ya completada este pues ya tenemos una quest completada yo no tengo quest esa yo, pues yo le he pillado a los exploradores la quest creo que cuesta la de, consigue una marca de la montaña no, yo no tengo que ser si, respawneran los bichos no puede ser no se como se hacen los ostras, otra vez están todos los de fuera el jugo hubiera que ir a rusher eh cofre yo no se lo aburre hay un monton aquí tenemos que subir aquí arriba vamos a subir ya tío me estan reventando eh, ven, o me vamos a subir por aqui ¿Por qué te vamos a matar esto? Que dan pasta y experiencia. Creo que hay muchos, tío. Nos van a acabar matando ya. Lo que hay que hacer ahora es... Ah, mía, me tengo un cofre por pillar. Ya, están bien el que... Ah, están arriba, coño. Ya tenemos aquí una torre y ya está. Podemos hacer una hoguera. ¿Pubimos aquí arriba o qué, primero? ¿No comida? Sí, uff, tengo comida. A ver si puedo pillar esto. No, no puedo pillar. ¿Tienes hoguera? No, pero yo creo que puedo hacer una. Lo voy a ver ahora. ¿Y comida tienes? Sí, comida, sí. Come. Atamos a este. ¡Hostia! ¡De una hostia casi lo mato, chaval! ¡De una! Pero que mete mucho la puta hecha esa, ¿no? Joder, eso sí es lentísima. Y lo que mola también es que tiene un rango bastante, bastante grande. Tengo que ir por aquí, eh. Tiene un cofre justo. Tengo un inventario lleno, tío. Tienen que hacer algo para que se fuera más grande, eh. Me voy a comer miedos de estas. Desde aquí podemos farmear, en verdad, bichos, tío. Si tienes algo. Vamos a poner aquí la, la, la esta. ¿La hoguera? Ya tengo yo, yo tengo una. Yo puedo hacer, creo. Si quiera pongo. Yo puedo hacerla también luego, si quieres, eh. No, no. ¿Has dado en esta? La siguiente, la de esto. La hoguera tiene madera épica. Ojo, eh. Me he sobrado. Me he sobrado el dinero, eh. Vale. Hay un cofre más aquí delante. ¿Qué te vamos a hacer por aquí? Ah, mira, bichos. Y mira, un pavo se ha subido aquí. Un tío. Ah, se caen. Si, 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 si. Podría subir por aquí, tío. Ah, bueno. Me has hecho más. ¿Está el boss aún ahí? No, no. El boss después sale. Ah, si, está el boss, está el boss. ¿Otra vez? Y, y otro. Qué raro, ¿no? Que salga todo el rato. ¿Había un cofre por aquí? Joder, me han vuelto a arrebentar, tío. Voy a volver a comer y voy a volver a la hoguera. Ojo ahí, ven. Eh, ir a la hoguera. Tenemos que ir recto hacia el otro lado, que no me ha sido aún, tío. Voy tirando, ¿vale? ¿Vas full? Yo sí. Tío, me suele que hay un cofre aquí, pero no jodas que está abajo, tío. Nos hemos dejado, creo. Sí, fue muy malísimo. Nos hemos dejado uno allí, donde estaba yo. Aquí abajo nos hemos dejado uno, justo aquí abajo. No, yo este lo tengo. Ah, pues ya no. Me ha pillado ese de allá, del todo. Pero pilla. De aquí a aquí no me ha pillado. Hostia, ha salido el esqueleto. ¿Cómo se ha salido por ahí fuera, tú? Ya te lo he dicho. Es que está el jefe aquel. A ver, aquí creo que... Ah, sí está aquí. ¿Dónde vas ahí? Que hemos ido ya ahí, tío. Que aquí hay un cofre, coño. Ah, pues yo le he pillado allá entonces. Es que no es el que está aquí, tío. ¿Dónde está el cofre, tío? Me marca... Ah, está arriba. Seguro que aquí abajo hay uno también. Ah, no está, arriba. Pero arriba, arriba. Está arriba del todo. Hostia, ¿un cofre a dónde? Ah, me quedo pillado encima. Te falta el que tengo yo aquí, tío. ¿Dónde estás? Ah, pues a mí no me suele caer ningún aire, eh. Porque no habrá descubierto de... Ni siquiera habrá... Le he tirado por el alcantilado al esqueleto este. Mira dónde estoy en la torre. ¿Cómo has subido arriba, tío? Desde dentro. ¿Desde un lateral o cómo? No, desde dentro. Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Ah, vale, ahora me sale el cofre, tío. Es que si no te acercas no... Es de los grandes encima, eh. No había demasiado, pero... Madera épica, una épica. Voy a tirar cosas, tío, que no... Estoy full, tío. Cristal azul. ¿Los cristales para qué servían, tío? ¿Qué? ¿Los cristales para qué servían? Los legendarios, yo tengo uno en casa. Eh... Voy a ponerme esto, si lo hago aquí también. Hay que matar a aquel del hacha gigante, eh. Joder, si lo puedo utilizar. ¿Qué? ¿A quién? Al... Al vos, otra vez. ¿Para qué? Es que hay un puñado, eh. Es que vas un moneando, tío. Ni que me quedan pocas flechas, ¿sabes? Quiero... Tengo que ir al otro lado, tío. Quiero matar a estos, tío. Tengo que matar a estos, tío. Tengo que matar a estos... Vete aquí arriba, tú. Ah, ya no, no. Ahora. Desde aquí debe le puedes dar. Ah, no, yo voy a coger la flecha. ¿Qué más hay por aquí? No están siguiendo todos. Ah, la de matar 10 arqueros. Mira, ves, yo sabía que tenía. Ah, yo tengo que matar 19, ¿sabes? Arqueros, suerte. Ah, pues era la de 20 y yo mataba a esos. Pues nada, para matarlos a todos. Es que no son asqueros. Es que ataca, ataca, ataca. Como me vayan viniendo, les vamos dando. Y al boss me ha reventado, le ha pegado a su esqueleto y todo. Ah, ¿entre ellos se hacen daño? Buah, buah, este me está metiendo. Otra vez música, tío. Hostia, que ha sido el mago y todo, chaval. ¿Mago? Dos bosses ahí. Dos bosses. ¿En serio? ¿Qué? ¡Nul! Río esqueleto ahí. Me persiguen a mí. Esqueleto ahí. Y pégale eso. No estoy a nadie, tío. Se había huevido en la pared, tío. No lo saco el mago y todo. No lo saco el mago y todo. Me revienta el este. Me saco el esqueleto ya este, eh. Me saco el esqueleto ya este, eh. Me matan por el traje. Dale, voy a con el alguno ya. Estoy casi con el otro. Me saco el rey esqueleto ese. Me ha matado. Se me ha caído todo. ¿En serio? Voy, voy, voy. Voy corriendo para allá. Ah, no, estoy en la hoguera. Oh, qué bien. Y mis cosas están aquí. Sí, lo veo todo aquí, tío. Ya, chaval. Justo me he dado, eh. La puta es que está todo desordenado ahora. Wow, es que me ha caído. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Que revienta un huevo? Hostia, si revienta, chaval. Me ha dejado tiritando a la obsidencia. Ya, está, le he matado, le he matado. Madre mía, tío. Me ha metido una hostia y me ha bajado otra. Me ha dado. Me ha dado nada. Están tus cosas aquí, eh. Fíjala tú, está aquí tu coja. Aquí en el puente, en el puente hay más cosas tuya. ¿En el puente? Sí. Uff, voy a comer que si no... Es verdad, se me ha caído todo. En el puente, en la mierda esa que he creado ya antes. No tengo más comida aquí. Setas. ¿La hoguera aún está? Sí. La verdad, ya está apagada. Pues me dejo usarla, eh. Ah, a mí también. Voy a comer un poquillo. Pues le voy a quedar la hostil de más gotas de sudor ya. Ahora sí que me he quedado sin comida. Tengo un pico de acero solar otro, tío. Voy a ponérmelo. La nieve la voy a enviar a tomar por culo. Yo voy a avanzar un poco, tío. Que ya vamos a hacer un mes, tío. Escritura de inicio. Equiparte con él y cambiar el nombre de tu isla de origen a inicio. Ah, pero esto ya lo tengo. Hay otra cosa aquí. Ya lo he usado. Ven. Ven todo aquí, muy allá. Oye un montón, encima. Aquí me marca otro voz. Porque es el mismo de antes, o qué. No. Está... Ah, me sale una calavera. Ah, es que creo que es donde he muerto. Ah, sí. Me sale que es donde he muerto. No, una calavera dorada. Eh... Cadáver, lugar de tu derrota. Aventurero caído. O sea, solamente sale. Vamos, me entro aquí. Hay un montón de mierda. Espérate que este me ha mirado mal. Hay un montón aquí también dentro, eh. Vamos a ir muy lenta, tío. Tenemos cero puta movilidad. Hombre, es una puta hacha que voy a hacer un cojón, ¿sabes? Es como todo lo juego esto, tío. Que llevas un personaje con un hacha, tío. Vamos a jugar al tío. Yo quiero una espada a dos manos. Mira un cofre aquí escondidito. Que hay mierda. Y había... Hay otro en la esquina, ah. Otra esquina y otro. Estamos muertos, tío, por aquí. ¿Has cogido los cofres que hay dentro? Todos los lobos... No, me falta uno. Este. Solo tengo este aquí marcado. Eh... Y otro... En la otra esquina hay otro. Suelta el... O sea, deja de mirar. Mira que estoy cogiendo esto. Mi suerte es mierda encima del cofre porque me toca coger la misma para... Hay otro aquí fuera. Ah, no. Es mi coño. ¿Fuera de dónde? Me sale uno aquí, tío. Estará arriba a lo mejor, a ver. No me sale ninguno. Hay un miniboss. Madre mía, como pica la... La de esto, tío. Ya me hay... Una manita por aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Joder, le estoy dando... A un miniboss y con 8.000 amigos suyos. Se ha cabreado, ¿no? Como el miniboss. Tengo 8.000 de dinero ya, eh. A la gente de hoy. Bueno, yo tengo 6.000. Que me sale un puto cofre, tío. Pero... ¿No te sale a ti en serio? ¿Qué? Debes estar aquí arriba, seguro. No. Me sale a aquí un... Donde estoy yo un abierto. Joder, otro boss. No, no. Hijo de... Casi me metes en el agujero. ¿Por dónde ha salido, tío? Tío, me sale que hay una... Una cosa... Ah, aquí arriba. Más arriba. No piques, no piques. Es que por aquí se puede subir, tonto. Pones un bloque aquí y ya está. Ah, bueno. Espérate. Y no me sale nada aquí, eh. Pues a lo mejor le he soñado, tío. O sea, le he soñado, no sé. Me sale ahí como... Algo... Un cuadrado. Por aquí tampoco, ¿no? Por aquí tampoco, ¿no? Usted costeado. Me meto si me caigo aquí, tío. Por aquí tampoco... Bueno, no veo nada, tío. Yo no creo que solo esto sea el mapa. Así que habrán otra fortaleza de estas o algo. Está guapísimo la parte esta en el luz, eh. Pues no sé, tío. ¿Dónde coño está? He encontrado un pasillo. Ah, no. No es un pasillo. Es una... ¿A dónde vamos ahora? Uff, que me caigo dos albos. Aquí, pues para farmear bichos está bien, eh. No hay más bichos aquí, tío. Es que es... Es un respawn, tío. A ver, en parte está bien que haya respawn, pero por otro... Puedes estar aquí una hora, ¿sabes? No se ha acabado nunca esto. Hombre, también está bien porque así nunca estás ahí... ...cantando tranquilamente, farmeando, tal. Es que hay que matar a la gente. Ah, está seguro. Bueno, es mi jovena. ¿Le has restado antes? Uff, estoy chocado, eh. ¿Qué hará tú ahora? Voy a hacer una. Espera que es bombo. Ya estoy haciendo una ya. Mirad a que me atacan. Cúreme, cabrón. Cúreme, dices. Cúreme, cúreme. Cúreme. Cúreme, dices, madre mía. Cuidado con un encantamiento, wey. La puta de esto es que es muy fácil fallar. O sea, y si fallas se nota muchísimo. Bueno, vamos a tirar a otro lado, tú. Me sigue saliendo que hay algo allí, tío. Te voy a ponerme la comida. Te voy a matar a este pago más comida. A la cabra esta. Cabra con piel de cabra. No hay más piel de cabra. No hay más piel de cabra. La comida se podía cocinar, no sé si no recuerdo mal. Ven, ven, ven. Eh, Ikaru. ¿Qué? La comida se podía cocinar si no recuerdo mal, ¿no? Lo he enseñado. La comida, ¿qué? Que se puede cocinar, digo. No lo sé, yo no, yo no sé. Es que me suena haberlo visto, tío. Mato a todos a la vez, tío. Cúreme, que estoy en la pocha, o sea, en mi la hoguera. No te puedo cuidar. Cúreme, he dicho, no me cures. Un oso, ven, 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 ven. Un oso polar. Joder. ¿Dónde estás? Mal te veo. Vale. Pues si lo puedes matar de sobra, tío. Que va, que va. El leiroso revienta que flipas, eh. Parkour. Vamos. Tengo dos flechas solo por eso, eh. Pues a me de. Vamos. Ma, ya, ya. ¿Has dado, nada, tío? Que él y dinero. Y él ha dado? Mira, no, nada, nada, tío. Venga, acompáñale a la... a la hoguera, tío. ¿Quieres carne? Tengo dos. Come, que te falta vida y ahora vas a la hoguera. Toma esta. Pero que me tuvieras que cubrir, tío. Es que hay muchos esqueletos en la hoguera, tío. Uy, me he caído. No se puede picar en el agua, tío Porque no, mira, mira Yo con el este, mira como pico ¿Con el qué? Que saltas y picas, ¿no? Ven, cúreme Que voy a pillar más carne Joder, están siendo los esqueletos, que pesados Bueno, esto me acaban de meter Bueno, yo te lo tengo metido, ¿eh? Madre mía, la palma, tú ¿La bajera dónde estaba? Adentro A ver si se puede hacer la comida ahí, tío Bueno, no se puede No Pues nada No tengo más comida, ¿no? Por aquí Vale, vamos a seguir por otro lado, tío Que vemos un mes aquí en esta mierda de fortaleza de palo Ven Cúrate, tío Hemos pillado todos los cofres ya ahí Pero cúrate, coño Ah, es que tengo más comida, a ver, espera que mato a... Come, come y cúrate, pero si está antes de la comida Pues no la he pillado Usarte hoy más, así va a hacer inventario Cabras me dan comida, tú, cabras me dan miedo Mira el cofre que me faltaba Una espada de oro Así está me hago muy bien, cabrón A ver... Gracias por ver el video.